¡Ey, traición! Provócame, provócame, provócame Me vacila, me vacila En mi muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? ¡No se terminó, ha sido! ¡ BECCA!... Fue sabrosura ¡Hoy yo mamasota! ¡Que si me hará dormir de beso! ¡Que asi de eficaz! A ver en el mundo ¡Ay que graciosos! Si tengo reguardo, su nada de rojo Você te faça mi cuerpo, matarroso Si me lo dice mi morenita Mira, me quiere, me besame morenita Mira, me quiere, me besame morenita Ok, 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 ok Buenas tardes, damas y caballeros Bienvenidas, bienvenidos a esta tarde Super especial en que estamos celebrando A nuestro patroncito San Francisco ¿Dónde está el aplauso para San Francisco? Que se escuche fuerte, fuerte, fuerte A bailar saldichos Competeando junto a él Te encontré aquí en la fe en la fe Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Que soy de Dios sencillo Sé que me sigo donde yo voy Y que me espías en cada rincón Ya no comprendo cual la razón ¿Cómo dice? ¡Bravo! 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 ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Otra mi mamita! ¡Oye nomás! ¡Bruh! Con que te amo tu padre, te encontré en aquel papel Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Sé que el niño estoy de un dios sencillo, ya que decís por donde yo voy Piden espías en cada ritmo, ya no comprendo cuál es la razón ¡Bruh! 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 de los laureles no que te hubies con ramitas de hojas verdes y mi amor para que de mi te acuerdes soy buen marido y esta suerte me tocó quiero que vayas a mi jardín a pasearte para que cortes una flor que más te agrade yo me juré que el mundo no tenía padres soy buen marido y esta suerte me tocó 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 bailar Quiero que vayas a mi jardín, no pasearte Para que cortes tu labio el que más te agrade Yo pensé que el mundo no tenía padres Soy un hermanito y esta suerte me tocó Soy un hermanito y esta suerte me tocó Soy un hermanito y esta suerte me tocó El Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien la tierra por pasar a las ciudades Morita estaba suciata, estaba recién casado Vivían en casa la doble, pero bien enamorado La media del cuarto viernes señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Me mandaba al diablo suelta ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! ¡Me lo tengo! Manuel en Sillona llegó También su potro más fino Con su sonrisa exorciata Con rumbo al pueblo sino Caramba que mala mata Que jugaba del destino Un tipo grito en la calle Ay, que rezo las caderas No se refería a la yegua Y esas sí son dismaveras Manuel le dio vuelta al otro El otro sacó pistola ¿Cuál es el herido de un brazo? ¿Cuál es el herido de un brazo? El otro hueco hecho bola En las patas del caballo Que el árbol en cual es adora Y esto se pasa por locura la bíblica A la mujer se le respeta, primo Y más Si es de San Francisco, brilla el chica ¿Sí o no? Así es Testigo subo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones Luego de averiguaciones El libertado lo dejaron Mientras que calladamente A los cinco sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su ciudad Tiene pocas amistades Trabaja cuartos y tierras Ya no sale a las ciudades Ya con esta me despido señores Y les recuerdo una cosa Que aunque ese humilde ranchero Hay que respetar su esposa ¡Eso! Si todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más felicidad Más que aburro Si todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y por tu amor mamá Todas las noches Suspirin Suspirin Yo vendo los ojos verdes Que me los quiere comprar Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Tal vez en mi jardín Con el sol se decoloran De los ojos de mi cara todo el mundo se enamora Más te quisiera, más te amo yo Siento todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Siento todas las noches las paso suspirando por tu amor Eso es como más, que nos renuncie a que diga, para donde se puede Más te quisiera, más te quisiera Más te quisiera, más te quisiera Si no estás conmigo, nada importa Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Más te quisiera, más te quisiera, más te quisiera Si el dolor me deja dormir Dime yo, me hago vida, mi tía Si tu amor yo voy a lo que es Ay, 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 y con tu sombra, con esa morena Manto se lo haces, no salzino Que se era un hito, cuando voy a lo que es Y con tu sombra Si no estás conmigo, nada importa Y el venidense, en verdad, es morir Si no estás conmigo, ay, listes nada Y la luz del sol no brilla igual Y tu amor lo será mejor sube Y el dolor no me deja dormir Dime tú, me hago vida un día Sin tu amor yo voy a lo que es ¿Qué más? El 3 verb Şim Quedan 3 de los rebus cero que ya está ¡Quedan 3! ¡Vamos más! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!